Hola Clípetes, hoy tengo en la mesa del Cliset Lab el esperado Microsoft Surface Laptop. ¿Cuáles son sus puntos fuertes? ¿Cuáles son los débiles? Vamos a verlo. Un nuevo dispositivo de Microsoft, concretamente un nuevo Surface, llega al Cliset Lab. Este dispositivo se situaría entre el Microsoft Book, que nos llegó a España, y el Microsoft Surface Pro. Que es este dispositivo, que es como mitad tableta, mitad ordenador, que es un 2 en 1 convertible. ¿Y qué es lo que hace diferente a este Surface Laptop? Pues precisamente eso, la denominación del laptop. El hecho de que es un ordenador, un Ultrabook, que tiene diseño de ordenador de portátil de toda la vida. Pero a diferencia de sus hermanos, toda la inteligencia, la placa base, el procesador y todo lo demás, lo tiene justo en esta zona de aquí, en la zona del teclado. Es decir, que la pantalla es pantalla, por cierto, súper fina, y todo lo demás está aquí. ¿Y qué es lo que puede tener por dentro? Bueno, pues podría tener desde un procesador Intel i5 hasta un procesador Intel i7. Desde 4 GB de RAM hasta 16 GB de RAM. Y desde 128 GB de almacenamiento hasta 512 GB de almacenamiento. Todo esto concentrado en 4 configuraciones diferentes. Aquí nos encontramos con una de nuestras dudas. La configuración más básica, que es la que tiene un i5, 128 GB de almacenamiento, cuenta con 4 GB de memoria RAM. Esto por un precio de 1.149 euros. A nosotros 4 GB de memoria RAM para Windows 10 nos parecen bastante, bastante escasos. Sobre todo tratándose de un ordenador. El caso es que la mínima configuración que nosotros recomendaríamos para este ordenador se situaría en un precio algo más alto, que sería la configuración de i5, de 8 GB de memoria RAM y ya de 256 GB de almacenamiento. Esa configuración estaría en los 1.449 euros. Aunque lo vemos mejor en el unboxing, vamos a hacer un breve repaso físico de lo que tiene. Comenzamos con los laterales. En esta parte de aquí tenemos el cargador, cargador propietario que es magnético y que utilizan los Surface de Microsoft. Y en este otro lateral es donde tenemos el resto de la conectividad. Tenemos el mini jack para los auriculares, un mini jack de 3,5. Aquí tenemos un display port, mini display port para poder poner, por ejemplo, un monitor adicional. Y en esta zona de aquí tenemos un USB 3.0. ¿Y qué pasa con el estándar USB tipo C que ahora es el que se está integrando en prácticamente todos los equipos? Incluso aunque incorporen otros USB 3.0 de tamaño completo, como por ejemplo este caso. Bueno, pues que para Microsoft de momento es un estándar que todavía está demasiado poco maduro. O dicho de otra manera, como diría Rajoy, inmaduro. Lo que sí que es cierto es que para un equipo que está mirando al futuro, sí que es verdad que se puede mantener un estándar que está ampliamente utilizado como el USB, pero añadir un estándar que está mirando precisamente a ese futuro al que está queriendo mirar Microsoft. Para nosotros resulta más lógico justificar el hecho de hacer un ordenador ultrafino prescindiendo de un estándar tan utilizado como el USB tipo A, el normal, que precisamente no integrar un USB que requiere de menos espacio en un ordenador en el que cabe perfectamente y de hecho incorporan un USB tipo A. Para nosotros hubiese sido más lógico el haber quitado esta carga propietaria de Microsoft y haber incorporado aquí precisamente el USB tipo C, que sirve de datos pero también sirve de carga, algo que están haciendo el resto de los fabricantes. Y como siempre, en todos los ordenadores que no lo tienen, echamos de menos la ranura para las tarjetas SD o microSD en su caso, como por ejemplo sí que tiene el Surface Pro. Si dejamos de lado la conectividad y hablamos exclusivamente de la construcción y el diseño, cuenta con un diseño impecable. Acabado en aluminio, súper bonito, ligero, 1250 gramos y al que la verdad poca pega se le puede poner, incluso poca pega al sistema de apertura. Con un solo dedo prometen y realmente cumplen que se puede abrir este Surface Laptop. Quizás la parte de dentro sea la más llamativa. ¿Por qué? Pues porque tiene un tejido alcántara que cubre toda la zona del teclado y del trackpad. Este acabado interior en tejido alcántara tiene sus pros y sus contras. Sus pros es que es suave, es muy agradable al tacto y es bastante cómodo a la hora de pasarte tiempo escribiendo. ¿Sus contras? Pues que en un futuro probablemente se ensucie, se manche y teniendo en cuenta que es un ordenador pensado evidentemente para estudiantes, pues la verdad es que se le va a dar bastante, bastante uso. Aunque habría que utilizarlo en suficiente tiempo como para saber exactamente cómo va a envejecer este tejido. A lo mejor nosotros hubiésemos hecho dos versiones, una con tejido alcántara y otra sin él. En cualquier caso hay que agradecer a Microsoft la innovación y que haya incorporado este tejido tan lujoso a su dispositivo portátil. Nos quedamos en esta zona de aquí para ver el trackpad y el teclado. El trackpad nos ha gustado especialmente. No es errático, responde súper bien, es muy agradable y la verdad es que se nota que detrás de este ordenador hay una buena construcción. La misma que hay precisamente en la zona del teclado. Las teclas también nos han resultado muy agradables, muy cómodas de usar, responde muy bien y voy a levantar una para que veáis el sistema de mariposa. ¿Veis ahí también que hay una retroiluminación? Bueno, pues esa es la retroiluminación que hace que el teclado podamos utilizarlo cuando no tengamos luz. O incluso con luz, vamos, cuando nos dé la gana. El caso es que esta construcción de teclado tampoco está hecha así de manera aleatoria, sino que también está pensada para que a través del teclado pueda salir el sonido. Sonido, por cierto, Dolby Premium. Voy a poner algo de música, un arriesgo de que no podáis apreciarlo perfectamente porque la verdad es que es muy difícil, pero sí que es verdad que nos ha sorprendido muchísimo. No tanto la calidad de los altavoces, que también la verdad es que suena muy bien, sino la forma en la que escuchamos el sonido, que es espectacular. Porque el sonido se escucha a través de toda esta zona. Es decir, que obtenemos un sonido muy homogéneo que nos llega directamente a nosotros. Si nos resulta más cómodo que el trackpad, de todas formas, siempre podemos utilizar un ratón. Para nosotros, uno de los mejores, de hecho, independientemente de que lo utilicemos con un producto Microsoft o no, es este, el Microsoft Arc Mouse, que es un ratón que activamos doblándolo. Es muy cómodo, sobre todo, para personas que tienen que utilizar el ordenador fuera de casa, porque ocupa muy poquito espacio. Otro de los puntos fuertes y que entronca precisamente con la construcción de este equipo, es la pantalla. Una pantalla de 13,5 pulgadas y una resolución de 2256 x 1504 píxeles, lo que da una densidad de píxeles de 201. La verdad es que la pantalla nos ha gustado mucho, es una pantalla táctil, cuenta con protección, por cierto, Corning Gorilla Glass 3, y es compatible con los lápices de tecnología Windows Ink. Este no es el lápiz para Surface, este es el lápiz que os enseñamos en el ordenador HPX 360, el Espectre. Pero, como son compatibles, porque utilizan la misma tecnología, pues nos sirve para que podamos hacer la prueba. Pues, por ejemplo, abrimos las notas y aquí podemos escribir lo que queramos utilizando los botones para borrar. En cualquier caso, el lápiz de Microsoft, el lápiz para Surface, tiene un precio de 110 euros. Si nos vamos a la parte de arriba de la pantalla, nos encontramos con una cámara, una cámara de resolución HD 720p. Pero también, aunque no se vea muy bien, también tenemos la tecnología infrarroja y de cámara que vamos a utilizar para usar Windows Hello, el sistema de reconocimiento de seguridad biométrico de Windows. En este caso, Windows Hello se utiliza con reconocimiento facial, por eso tiene toda esa tecnología en la parte de arriba, para poder desbloquear el ordenador simplemente viendo nuestro careto. Y si os estáis preguntando si este tipo de tecnología se puede saltar con una fotografía, pues deciros que no. ¿Por qué? Porque la tecnología infrarroja que os comentaba antes, sirve para diferenciar precisamente una fotografía de una cara. Y ahora vamos con quizás la parte más polémica de este ordenador y es su sistema operativo, que podríais pensar, bueno, ¿qué tiene de polémico Windows 10? Vale, pues Windows 10 en sí, nada. Windows 10 S es otra cosa, porque Windows 10 S es una versión reducida y securizada del sistema operativo de Windows. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues lo que quiero decir es que es un sistema operativo en el que sólo se pueden instalar las aplicaciones que previamente Windows haya probado y haya puesto en su tienda oficial. Con esto eliminamos cualquier tipo de programa, cualquier tipo de aplicación que queramos descargar vía web. Esto incluiría gran parte del malware, es decir, que como no pasaría el filtro de la tienda, no podríamos instalarlo de una manera ni de otra. Ojo, no todo, pero bueno, gran parte se podría evitar. Pero también incluye otro tipo de aplicaciones o programas que son completamente inofensivos, como por ejemplo un navegador. Si queremos utilizar, en vez del navegador Edge de Microsoft, queremos utilizar Chrome, pues nos lo tendríamos que descargar, porque en la tienda no está. Le daríamos a instalar y nos diría, por cuestiones de seguridad y rendimiento, Windows 10 S sólo ejecuta aplicaciones comprobadas de la tienda. Obtener aplicaciones de la tienda. Y entonces, aquí nos encontraríamos con aplicaciones que nos sugiere y que francamente no tienen mucho que ver con la que yo me quería instalar. Pero como veis, tenemos otra opción. ¿Aún quieres instalar aplicaciones desde fuera de la tienda? Ver cómo. Y este, ver cómo, significa actualizar a Windows 10 Pro. Una ventaja, que es una ventaja hasta el 31 de diciembre. Es decir, que nosotros podemos actualizar a Windows 10 Pro de manera gratuita hasta el 31 de diciembre. Y entonces tendremos el sistema operativo completo, sin necesidad de pagar absolutamente nada más. ¿Qué sucede a partir de enero? En los ordenadores que se han comprado incluso a partir de enero. No lo sabemos. Tampoco sabemos cuánto va a costar la actualización, porque de momento Microsoft no ha dado esos datos. Así que si compráis a día de hoy un Surface Laptop, prácticamente nos veremos obligados a actualizar al sistema operativo Windows 10 Pro. ¿Por qué? Pues porque en la tienda todavía no hay las suficientes aplicaciones para que cubran todas nuestras necesidades, incluidas aplicaciones y programas pensados precisamente para estudiantes. Es decir, el perfil para el que está pensado este ordenador, como pueden ser aplicaciones como AutoCAD o Photoshop. Hay versiones reducidas, pero no están las completas que podrían utilizar precisamente este tipo de usuarios. Otra de las características que nos encontramos en esta versión reducida del sistema operativo es el navegador Edge, que solo permite realizar búsquedas mediante Bing. Normalmente, si estuviésemos utilizando Edge en otro Windows, sí que nos permitiría, justo debajo de Cortana, modificar el motor de búsqueda. En este caso, ni siquiera nos aparece la opción. Así que vamos a tener que utilizar Bing sí o sí. Este sistema operativo, a priori, no nos parece un problema, o por lo menos durante el resto de lo que queda de año. Pero sí que es verdad que nos genera dudas de qué sucederá en enero. Claro, podríamos pensar, es un ordenador muy seguro. Sí, es un ordenador muy seguro de mínimo 1.149 euros. Es decir, que para cualquier persona que sepa un poquito de informática o que quiera instalar determinados programas, desde luego no va a querer esa versión reducida. Y para alguien que no sepa y quiera utilizar cosas básicas, quizás es un ordenador demasiado caro. Así que, sin duda alguna, nuestra recomendación es actualizar lo antes posible al sistema operativo Windows 10 Pro. Otro de los puntos fuertes de este ordenador es la batería. Tiene una autonomía de 14,5 horas, o por lo menos esas son la autonomía que promete Microsoft en condiciones de laboratorio, cuando estamos viendo única y exclusivamente vídeos sin conectividad inalámbrica. ¿Qué sucede cuando estamos utilizando conectividad inalámbrica? ¿La utilizamos para otras tareas? Pues que la autonomía obviamente se ve reducida. Eso sí, en las pruebas que nosotros hemos realizado, sí que nos da autonomía para un día. O sea, que no vamos a tener ningún tipo de problema navegando por internet, viendo películas, incluso ejecutando algún que otro programa, como por ejemplo edición de fotografía, etc. Así que, es más que probable que para el común de los mortales no necesitemos ni siquiera llevarnos el cargador si vamos a pasar el día afuera solo con el Surface Lab. Otro de los detalles de la construcción es el color, porque no penséis que este es el único color en el que se va a poder comprar. Bueno, es el único color de momento en España. Pero, en otros países se va a poder encontrar en este color platino, también en oro grafito, en color burdeos y en azul cobalto, que a mí me parece precioso. En conclusión, ¿qué nos encontramos con este Surface Laptop? Pues tenemos un ordenador con unos acabados exquisitos. Súper bien construido, con un diseño súper bonito, ligero y demás. Ofrece muy buen rendimiento, adecuado precisamente a los componentes de cada una de las opciones que podemos comprar. Pero eso sí, cada una de esas opciones quizás están un poco por encima de precio que otros ordenadores de otros fabricantes que incorporan por el mismo precio un poquito más. Así que, por su sonido, por su pantalla y por supuesto por su construcción y diseño, este Microsoft Surface Laptop se ha ganado nuestro sello clipete. ¡Ay, que se me olvidaba! El precio, desde 1.149 euros hasta los 2.499 euros 512 gigas de almacenamiento 16 gigas de RAM e Intel Core i7. ¡Nos vemos en el siguiente videorama! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.